la primera actividad en la palapa debería ser limpiar y tirar todo lo que nos sirve pero para motivarme voy a empezar trasplantando estas plantitas que quiero para tener aquí plantas verdes en mi palapa así es que las voy a ir trasplantando a estas macetas que me encontré en gualdos y que me gustaron mucho así que aquí tengo cuatro para trasplantarlas hola qué tal familia amigos espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy ya se me está terminando el domingo ya se me está terminando el domingo y que creen no salí de paseo pero tampoco limpia la palapa en el vídeo anterior el domingo les había dicho que en esta ocasión iba a limpiar la palapa y se las iba a mostrar en el vídeo pero realizar labores de limpieza es una de las actividades que suelo postergar y dejando para después fue una semana de muchas actividades hubo lluvia y así es que en este vídeo no les voy a poder mostrar qué es lo que hice en la palapa pero si les voy a contar qué es lo que estuve haciendo en esta semana y el día de hoy acompáñenme antes de colocar el sustrato puse ramitas a todas las macetas yo empecé haciendo esto en mis macetas especialmente en las grandes para ahorrar sustrato no utilizar mucho ya que las plantas pues normalmente están en los 10 centímetros de arriba y es en donde están sus raíces y sus nutrientes al inicio cuando las plantas están pequeñas así es que primero lo empecé a hacer para ahorrar cuando las macetas eran muy profundas menos una tercera parte la rellenaba con hojas y ramitas y ahora lo hago porque me he dado cuenta que me funciona muy bien que las plantas se desarrollan mejor que la tierra no se compacta tanto que las raíces pueden respirar y crecer mejor así es que esto se va a ir haciendo también se va a ir descomponiendo y se va haciendo parte de la tierra pero pues les funciona muy bien así es que en lugar de poner piedritas para el drenaje me gusta más colocar algunas ramitas secas y luego ya sigue el sustrato y la planta como ya les contaba en estos días estuvo lloviendo y cuando llueve a mí me gusta juntar agua de lluvia para después de regar las plantas ya que crecen de una manera espectacular y también son días buenos para hacer trasplantes así es que en lugar de ponerme a limpiar la palapa me puse a hacer muchos trasplantes miren en esta maceta había nacido muchas plantas de tomate aquí tengo todavía una dos tres cuatro cinco seis siete plantas de tomate y tengo tres plantitas pequeñas de maracuyá pero ya saqué algunas y las trasplante aquí puse una planta pequeñita de maracuyá que se vino con otras grandes y estas son las plantas de tomate saqué tres tres plantas de tomate y pues todavía me quedan aquí algunas más que sacar las plantas de maracuyá más grandes las puse ya en macetas aquí tengo una plantita de maracuyá en esta maceta y puse otra a un lado de los conejos por allá ahorita voy a mostrárselas pero también estuve trasplantando estas plantitas de interior que van a ser para aquí para la palapa ya que la tenga toda limpia y ordenada pues voy a incluir estas plantitas estas macetas las compré en gualdos cuestan 39.90 me gustaron mucho quería unas de cerámica pero en esa visita no encontré y pues de lo que había estas son las que me gustaron así es que me traje cuatro por acá tengo las plantas de piña bueno todavía no son plantas o si son ya tienen raíces aquí están mis piñas ya sacando sus raíces ya pronto las voy a trasplantar pero aún no me decido cuál va a ser el mejor lugar para ellas vean qué raíces tienen ya muy grandes y bueno les voy a mostrar acá también trasplanté aquí otro mango el que tenía de plano ya no retoñó así es que aproveché la humedad y las lluvias para plantar este manguito que tenía en un bote y espero que vaya creciendo muy muy rápido y acá están las jaulitas de los conejos cuando fui a surtir la despensa en HIV me compré esta plantita que dice aquí diplademia es la planta que tenía en la cerca también se llama mandevilla me costó 59.90 y bueno al quererla trasplantar descubrí que no era solo una sino que eran dos plantas y la otra la puse aquí en esta maceta vean qué bonita está mi intención es ponerla aquí cerca del techo de los conejos voy a colocar la maceta en este tronco pero en cuanto lo puse lo primero que hicieron fue saltar encima las gallinas por eso la puse por el momento acá arriba esperando que crezca un poco más la voy a tener ahí un tiempo y ya después la bajo a su lugar definitivo y en esta otra maceta puse la planta de maracuyá vean está muy grande ya es de las que saqué de allá donde estaban los tomates la enterré bastante para que enraice muy bien y vaya creciendo y vaya creciendo después vaya subiendo por aquí además he estado realizando compostaje aquí en esta estructura fui colocando hojas ramas material verde algunos desperdicios de la cocina que ya quedaron aquí abajo ahí se pueden observar luego le puse más hojas y así va a ir subiendo hasta que se cubra por completo después voy a sacar la reja y voy a dejar que las gallinas y los conejos hagan el resto estas capas de diversos materiales se tiene que ir regando entonces hacerlo en 10 de lluvias es perfecto porque así no tenemos que estar regando tan frecuentemente se riega solo y aquí tengo más agua de lluvia esta agua de lluvia la capto de la que cae de aquí del techo de la casa miren por aquí cae y pongo las cubetas y acá de este lado cae el agua del techo de la vecina y viene a bajar aquí en este rotoplast también casi se llenó y miren de este lado tengo los tubos que están utilizando para arreglar la calle me dijeron que si los cuidaba ahí en la calle y dije pues mejor guárdenlos aquí adentro y pues están mejor resguardados ayer vinieron a trabajar pero por las lluvias se tuvieron que retirar temprano y hoy no trabajaron por eso aquí están todavía todos los tubos y con la lluvia y con la lluvia y el aire la higuera se cayó el conejo aprovechó para cortarle unas ramitas y comerse las hojas pero ya lo entutore le puse ese palo de madera y le amarré ese listoncito ya no tenía listones rojos y bueno le puse ese listón azul y ya queda pues más fuerte y protegida porque si ha hecho mucho viento en estos días del fin de semana y siempre que llueve se humedece mucho el área donde las gallinas ponen sus huevos así es que le puse este tapete que andaba por aquí en el patio ya mi hija no lo estaba utilizando lo íbamos a tirar y decidí ponérselo aquí arriba y les protege bastante de que no se moje ya no se moja aquí adentro está el acerrín completamente seco y bueno acá vemos los dos huevitos del día de hoy no sé qué pasó pero este huevo está de tamaño normal el otro huevo está muy pequeñito y además está raro vean como si estuviera agujerado congelado lo voy a partir a ver qué pasa este huevo tenía solo la clara habían visto alguna vez algo así habían ustedes visto algo así yo la verdad no hasta parece un huevo de gelatina está muy muy espeso y bueno pues no me lo voy a comer se lo voy a poner al arbolito de mango que acabo de trasplantar ya que pues todo esto es proteína y es muy nutritivo también para las plantas así es que mejor hay que depositarlo ahí yo la verdad tengo muy poca experiencia criando gallinas apenas tienen 11 meses mis gallinitas y solamente son dos así es que pues no sé mucho de esto estoy aprendiendo tenía cuatro al inicio pero hace aproximadamente un mes se perdieron dos me quedaron solamente dos y ya he estado visitando la forrajera tratando de comprar otras cuatro pero no han llegado voy cada semana tengo ya más de un mes cuando me dicen que van a llegar me dicen que van a llegar el viernes a las cinco de la tarde y voy los viernes muy puntual y resulta que no llegan así es que espero que pronto se regularice la situación y que si lleguen las gallinitas para poder incorporar más pollitas en casa y seguir aprendiendo de ellas y disfrutar y eso es todo por este vídeo les mando un fuerte abrazo nos vemos la próxima semana o en el siguiente vídeo hasta pronto y en una segunda visita a gualdos el viernes me encontré estas macetas verdes que si son de cerámica y pude cambiar mi planta de chiles y esta otra plantita a esas macetas me encantaron y